Quiero cantarle a mi madre esta mi humilde canción Agradecer sus desvelos con todo mi corazón Yo soy un hombre difícil, nunca lo voy a negar Por eso vivo borracho, nunca me canso de andar Nadie comprende mi tela, solo mi linda mamá Ella cura mis heridas, siempre a mi lado ella está Madre, un borracho soy yo, todo un perdedor Que se hunde en mi cor, y usted siempre mamá Si triste es mirar, me acompaña Madre, yo le pido perdón, nunca más volvaré Le agradezco al señor, que a mi lado está usted No la haré de negar, nunca más Quiero cantarle a mi madre esta mi humilde canción Agradecer sus desvelos con todo mi corazón Nadie comprende mi pena, solo mi linda mamá Ella cura la haré de negar, no la haré de negar Ella cura mis heridas, siempre a mi lado ella está Madre, un borracho soy yo, todo un perdedor Que se hunde en mi amor, y usted siempre mamá Si triste es mirar, me acompaña Madre, yo le pido perdón, nunca más volvaré Le agradezco al señor, que a mi lado está usted No la haré de negar, nunca más ¡Oh!